No, 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 ridícula, ordinaria, de volverla, que eres la madre más ridícula que has venido en la televisión. ¡Cállate, cállate! Maite, maite, espera, son vergüenza. ¿Me dejaste a mí? Para, para por favor, te voy a pedir. Es para lo que quieres un del humo, muerta de hambre, muerta de hambre. Límpiate la nariz para hablar conmigo. Fuera, fuera del plato. ¡Pero! 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 A ver, si eres una secundaria. ¡De maldita!